Televisión Cultural y Educativa presenta En mi cabeza tengo gusano color verde ¿Puedo probar? Sí ¿Me lo tomo de una o cómo? Es para... Haga de cuenta que es un copito de nieve ¿A qué edad se tomó su primer trago? Ah, como a los 15 Creo que es a los 20 A los 18 12 A los 13 Yo creo que fue en una primera comunión Volado de mis papás como a los 8 años 13 años Como a los 16 años Listo, voy a coger este ¿Me regala uno? Claro que sí ¿Me regala otro? Salud Nótese el nivel de gaminismo mío Hay mucha gente bella, señor ¿A qué edad se tomó usted su primer trago? En la época de viejito se llamaban a los 20 o 21 años No piense nada malo y le voy a dar un abrazo Mucho éxito en tu programa Muchas gracias No lo haces nada mal No mientas señor, yo soy muy mediocre No mientas Gente que me quiere Tómese uno conmigo De una Salud Saludos muchachos Salud Los 15 pero me fue muy mal Tres patadas Ah, eso es bebida de punquero De punquero no, de montañero Hola ¿Cómo están? ¿Qué más? Bien Mejilla roja, cachete caliente Y ya la lengua me pesa un poco Pero sigamos porque soy muy responsable Y tengo que trabajar ¿Puedo coger un trago? Otro Ah, hola Ya hay gente que me está mirando mal ¿Dónde estás? Ay, no Soy muy pelle, muy gamín No, no, es normal Bien, otro 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 Chao ¿Dónde dejó a Los Ángeles? Oiga, Los Ángeles están por ahí rondando Ve, me están llamando Hola mami ¿Te dieron permiso de estar hoy acá? Listo mami Ok El beso de mis ángeles Mi amor ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Hola Ay, lindo Hola, no la conozco pero Hola Beso ¿Tu primer trago a los cuantos años? Dios mío, escapada al escondido Yo creo que tenía 12, 13 Me da un poquito de pena decir 12, 13 En otra fase más avanzada de felicidad Ya Puente de caña Y las extrañas de mi gas Y las extrañas de mis montañas No me des Y empiezan a aflorar los sentimientos con la gente Astrid te quiero A ella no le importa Tienes algo con trago ¿Contra qué? Mientras las palabras del gobernador y concejales y políticos yo va a tomar Estoy gozando un mogollón Un montón Botellón de ron tras botellón En definición, un paraíso De gente vomitando en el piso Esto es una fiesta de lón Hola Ay, no Regresé Eres mi amiga De... De esta noche Porque te se va traicionando el licor No, no Eso es puro interés No Te quiero Me das un trago Él es un bien Miren los ojos Los ojos Ay, no, no, no Muy bella, muy bella Lleva los cachetes Qué bonita Con los viejos tiempos Este mal lo quiero mucho, parso Perdón Y estoy con Catalina Dice una amiga hoy Se llama Catalina Excelente Salud ¿Qué más? ¿Qué más? Bien o no Qué hermosas Gracias ¿Uno dónde consiguió una novia así? Mis amores Están tan buenas Muy bien, muy bien ¿Usted tiene novio? Sí ¿Y tú? También Señor, usted tiene novio No, 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 no Venga, Vero Vero, qué bonito vestido tienes Le puedo dar un beso Mi amor, tú te vas a enamorar Es muy tímido él Bueno, en la medilla sí Esquineado, esquineado No, bueno Te enamoraste, te enamoraste Súper joven Si eres buena y por la noche rezas Dame un beso en la boca y después Gracias De todas las niñas, mujeres y demás que he visto hoy Usted es la más bonita ¿Le quería decir eso? Le creo Y ya No te creo Que digo, mi Dios te pague Eso sí, lo que sea Eso es muy bonita Gracias Quiero aprovechar este momento para decirles que estoy con un grupo de trabajo fenomenal Salud con agüita Quiero irme ya a casa A hacer chichi y a dormir La pasé muy bien David, sos el mejor perro Soy el único que no estoy loco Leches, alcoholes, perjudiciales Salud, artículo 17, electrónica, mil 986 Si no borrachas, muchas bobadas, besacuras, insultas, jefes Usa el celular a las 3 de la mañana para llamar a ti por romances Mejor dicho, abuses ¡Gracias!